Logitech Serie G es la gama especializada de este fabricante enfocada 100% en el segmento gamer, brindando una amplia variedad de periféricos para todas las necesidades. En esta ocasión tenemos para revisión el teclado mecánico Orion Spark G900 y es un teclado de gama alta que busca cumplir con todas las exigencias de un gamer profesional. Integra interruptores mecánicos exclusivos Romergy que brindan un tiempo de acción de hasta un 25% más rápido en conjunto a su sistema anti-ghosting para detección de teclas simultáneas. Iluminación RGB personalizable por tecla para identificar fácilmente paneles de juego. Cuenta con novia botones macro programables para establecer comandos personalizados almacenando hasta 27 comandos en 3 perfiles diferentes, mismos que también se pueden grabar en tiempo real gracias a las teclas M que integra. Controla tu música de forma sencilla con un panel de teclas multimedia localizado en la parte superior derecha. La comodidad es un factor también clave por lo que este teclado ha puesto mucho cuidado en su fabricación teniendo teclas con diseño en relieve y descansamuñecas amplio reemplazable. Gracias al software de monitoreo ARX Control utiliza tu tablet o smartphone para monitorear el juego y estadísticas vitales del sistema entre otras funciones más. ¡Gracias! ¡Gracias!